Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? El motivo de este video es, primero, como antesala del video de la pesca que vamos a hacer mañana, o el intento de pesca, y segundo porque quiero presentar una línea de líneas, valga la redundancia, que estamos presentando para poder suministrarle a nuestros clientes. Vamos a usar, y creo que esto es por primera vez aquí en San Blas, líneas con anzuelos sasame. Ya la mayoría de ustedes los conocen, saben que son anzuelos de primerísima línea. Miren qué anzuelito, el anzuelo de variada. Anzuelo que yo le digo número uno, pero esto tiene otra numeración. Y verdaderamente, y los un poco más grandes, pensando ya en variada menor o panzón grande. Bueno, ¿en qué se basa esto? Precisamente en poder suministrarle a la gente que contrata nuestras excursiones la mejor línea. A nuestro criterio, nuestra mejor línea. Otras líneas deben ser muy buenas. Hacemos líneas con tres anzuelos, con brazoladas largas, como corresponde para el pejerrey panzón, o el pejerrey afuera, con materiales de primera. No hace falta... O sea, ponemos todo bueno. Que no falte nada. Las líneas que estamos presentando con anzuelos y un portado van a costar 450 pesos, sin plomada, obviamente. Así que bueno, los invitamos. Si alguno que quiera probarlas, ya estamos vendiendo, obviamente, porque ya hemos tenido primeros clientes. Y mañana los vamos a probar. Sabemos que los anzuelos... Si está pescado, el anzuelo prácticamente no va a dar pique. Así que muy bueno. Muchas gracias. Síganos apoyando. Y obviamente, si tienen ganas de adquirir alguna línea, ya saben, nos contactan acá cuando vienen a hacer las excursiones o si vienen a San Blas. Estas líneas están a disposición de ustedes. Gracias.